Es el primer pie inteligente del mundo. Piensa por sí solo y automáticamente responde ante los cambios de terreno y modifica su comportamiento en escaleras y en pendientes. Se llama pie propio y según expertos como Jans Müller, ofrece unas ventajas fisiológicas inigualables a quienes han sufrido una amputación. Otra novedad son las rodillas Reo. En su segunda generación cuentan con Bluetooth para realizar ajustes y mediciones por ordenador. Gracias así a la investigación biónica y a la alta tecnología, tanto el riesgo como las diferencias entre las funciones naturales del cuerpo humano y la sustitución artificial se reducen asombrosamente, hasta un punto que muchos creen ciencia ficción. Y es que en los últimos 30 años se ha avanzado de forma espectacular. Ahora el siguiente paso será conectar prótesis y mente.